El día 7 de octubre de 2023, con el aviso de la Policía Municipal de Puebla, la Fiscalía tomó conocimiento de la localización del cuerpo sin vida de una menor de identidad reservada, de 6 años de edad, con visibles huellas de violencia en la colonia Granjas de San Isidro, de la ciudad de Puebla. Marcos N. y Ana N., padre y abuela de la niña, acudieron a la Fiscalía para la identificación de dicha menor. Al estar recabando las entrevistas, Marcos N. le dijo a los agentes que no quería que le realizaran la necroche a su hija. Refirió que las lesiones que presentaba eran porque ella misma se golpeaba. Además, les ofreció $1,020 para que no siguieran investigando. También, Ana N., abuela de la menor fallecida, ofreció un teléfono celular para el mismo fin. Por ello, ambas personas fueron detenidas en flagrancia delictiva. El 9 de octubre, en audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación y expuso datos de prueba contra las personas mencionadas, logrando que la juez de control calificara de legal su detención y vincular a proceso por el delito de cohecho a Ana N., de 48 años de edad y a Marcos N., de 28 años, imponiéndoles a ambos la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijando dos meses para la investigación complementaria. Hora y media después de ocurrido lo anterior, José Juan N. y Arisa del INE N., abuelo paterno y madrastra de la niña, que esperaban para rendir su testimonio, tuvieron un comportamiento agresivo con los agentes de investigación que atendían el caso. Además, José Juan N. se acreditó como policía con una credencial expedida por el gobierno de Puebla en 2010, mientras que Arisa del INE N. los insultó en repetidas ocasiones. José Juan N. se levantó de la silla y retó a golpes a los agentes investigadores. Sacó de su chaleco tipo táctico una lámpara, oprimiendo un botón y realizando descargas eléctricas, dirigidas a los agentes investigadores, con la intención de lesionarlos. Por su parte, Arisa del INE N. intentó inmovilizar a uno de los policías investigadores, sujetándolo de un brazo, originándose un forcejeo de forma simultánea entre los dos agentes investigadores y las dos personas referidas. Además, José Juan N. sacó de su pantalón un bastón retráctil, con el que amenazó al personal de la fiscalía. Sin embargo, agentes investigadores lograron someter y asegurar a las dos personas. Ante estas conductas, José Juan N. y Arisa del INE N. fueron también detenidos en flagrancia delictiva, y se aseguraron los siguientes indicios. Una lámpara que puede generar descargas eléctricas, un bastón retráctil, dos teléfonos celulares, así como una credencial expedida por el gobierno del estado en dos mil diez. El día nueve de octubre de dos mil veintitrés, la fiscalía solicitó al juez de control día y hora para la audiencia de control de detención y formulación de imputación en contra de José Juan N. de cuarenta y nueve años y Arisa Adilene N. de treinta años de edad. En la correspondiente audiencia judicial, la fiscalía formuló imputación y expuso datos de prueba, ante lo cual la juez de control los vinculó a proceso. A José Juan N. por los delitos de usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de uniformes o condecoración de exportación de arma de fuego e instrumento prohibido, desobediencia y resistencia de particulares y ataques peligrosos. A Arisa Adilene N. por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares y ataques peligrosos. A las dos personas imputadas, las juez les impuso prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses para la investigación complementaria. La fiscalía investiga todo lo concerniente a la muerte de la menor referida para ejercitar acción penal en contra de las personas responsables de la privación de su vida. Cabe destacar que la niña presentó signos visibles de síndrome de Kempler o síndrome del niño maltratado, así como lesiones múltiples y violación. En breve, la fiscalía formulará la imputación correspondiente contra todas las personas que cometieron este incalificable hecho contra la menor de edad, quienes están plenamente identificados.